Música Qué linda va, morena, qué linda va Corre sangre por sus venas, por el ritmo tropical Qué linda va, morena, qué linda va La gente guarachando, oye la gente goza de verdad Qué linda va, morena, qué linda va Música Van a salir las estrellas, morena, qué linda va El sol se apagará, nace la luna llena, morena, qué linda va Oye, mira, que corre sangre por mis venas Qué linda va, morena, qué linda va Este ritmo tropical Qué linda va, morena, qué linda va Oye, mira, morena, dale, 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 ya Música Música Van a salir las estrellas, morena, qué linda va El sol se apagará, nace la luna llena, morena, qué linda va La fiesta alumbrará, oye, mira, que corre sangre por mis venas Qué linda va, morena, qué linda va Para tener este ritmo tropical Qué linda va, morena, qué linda va Oye, mira, morena, dale, 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 ya Música 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 Gracias.